Unas declaraciones que dio el día de ayer el presidente Daniel Novoa puso a pensar a algunos Bueno, puso a pensar por lo menos Le dije, cuando dijo que hay un pocotón de PHDs que nos atacan Más suenan como HDPs que PHDs Que quieren hoy en día engañar al Ecuador al decir que no estamos preparados para esa lucha Que nos estamos preparando para afrontar al narcoterrorismo Se veró al presidente Daniel Novoa Me agregó que el domingo las personas van a votar sí en la consulta, dijo también Pero a quién se refería cuando dijo esos HDPs Bueno, eso es lo que vamos a ver amigos en este video Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Regional News Extra Así es señores, bueno, vamos a suponer Vamos a tratar de indagar Vamos a tratar de, tal vez, adivinar A quiénes se referían No decimos que ellos son Pero suponemos Vamos a suponer a quiénes se referían Los famosos HDPs De los cuales mencionó Daniel Novoa Escuchemos antes de nada sus declaraciones Un pocotón de PHDs ahí que nos atacan Más suenan como HP que PHDs Quieren hoy en día engañar al Ecuador A decir que no estamos preparados para esta lucha Que no estamos preparados para afrontar al narcoterrorismo Pero acá con fuerza, con valentía No daremos descanso a ninguno de estos criminales Ni a los políticos, ni a los exfuncionarios Ni a los expresidentes Ni tampoco a ninguno de estos terroristas Que quieren hoy en día acabar con la esperanza De nuestra juventud Y acabar con la esperanza de la familia ecuatoriana Vamos a tomar las decisiones y los correctivos necesarios Y lo estamos haciendo Y lo vamos a hacer hoy No vamos a esperar mañana, pasado mañana O el día lunes después de la consulta Las cosas se las hacen en el momento que se necesita Bueno amigos, como ustedes ven Esas son Esperan un segundo Esto me Me llegó una pequeña Una captura interesante Pero bueno ¿Quiénes son los Los HDPs? Bueno, para los que no saben Que es un HDP Es un hijo de P-U-T-A Ok Disculpen si tal vez se ofenden Querida audiencia Ok, eso es Pero bueno Así sea Que esté en la razón Digámoslo así Daniel Novoa No es la forma de Primeramente de expresarse de un presidente Yo no he visto realmente Lo que tengo de vida Alguien que se ha referido así A cualquier persona Puede ser político Profesional Persona de pie Un ciudadano Común Normal O sea Un presidente Que se refiere así A alguien Ya nos deja ver El La La clase moral Que tiene Porque Alguien que habla mal De otra persona Por lo general No es una persona confiable En estos puestos En estos cargos Peor aún De presidente Necesitas ser Lo más delicado posible Con tus declaraciones Yo cuando lo veo A Daniel Novoa Es mi punto de vista Personal Yo lo veo a él Como que Está con una ira Está con una situación De Una mezcla de Desesperación Con Impotencia Y como no tiene Discurso Como no tiene ya O sea Más A quien culpar Y ustedes saben Que cuando se acaba Cuando se acaba Ya el discurso Cuando se acaba Ya A alguien Se le acaba Todo lo que tenga Que decir Empieza Por lo general La La ira La rabia Hablar desde Desde las entrañas Y que pasa Empiezan estas situaciones Los insultos A mi me preocupa Una cosa Que los HDP Como les digo Todo esto es Suposición Sea Los Organismos Los presidentes Los embajadores Y todos los que se están Reuniendo En el exterior Como en la CELAC En la OEA Que se están Reuniendo Para Reclamarle A Daniel Novo A esta situación Me preocupa Que se esté Refiriendo A ellos Porque A quien otros Más Políticos De aquí ¿Cuáles? Porque dice Quieren hoy en día Engañar a Ecuador Decirnos Que no estamos Preparados Para esta lucha ¿Quién es más? Los HDP Los PHDs Los HDPs Para él ¿Quiénes son? Me preocupa Que se esté Refiriendo A ellos Porque Eso aumentaría Aún más Señores La crisis Diplomática Porque claro La cuestión Emocional De Daniel Novo Que no le aprueban Sus acciones Con la Embajada de México Y que nadie Se lo aprueba Y que él Está encerrado En su orgullo En su soberbia Para No sacar Por lo menos Una pequeña Disculpa Sobre su accionar Porque Para él Todo el mundo Está equivocado Menos él Es una situación Delicada Aparte de su orgullo Peligroso Para nuestro país Porque lo que nos causa Es más rechazo Más rechazo Que podría Darle una sorpresa Muy grande A Daniel Novo De parte De la comunidad Internacional ¿Qué va a decir después? No, no se preocupen No necesitamos a nadie Entonces amigos Esperemos que nos haya referido A las cumbres Que se han estado Realizando últimamente De algunos Presidentes De algunos Embajadores Que le están reclamando A Daniel Novo Sobre Esta Metida de pata Que hizo con la Embajada de México Porque podría Traer más consecuencias Son graves Y como lo hemos dicho En otros videos Lo vuelvo a decir Novo se va a ir En algún rato Del poder Se va Se le acaba Su periodo Y adiós El que se queda jodido Aquí es nuestro país Nosotros nos quedamos Con eso A ver como lo resolvamos Él ya Gracias Chao Nos vemos Ya puse mis leyes Ya puse Las jornadas laborales Ya puse El arbitraje internacional Gracias Nos vemos Oiga Pero es que usted Dije No, no, no Chao, chao Nos vemos Su avión Y si es que no lo detienen Porque recuerden Que ya tiene una orden De Tiene también una orden De Bueno, vamos a ver Cómo se mueve Eso también en México En la Fiscalía Mexicana Para Una orden de De detención Y Extradición Que puede pasar después Eso Tendrían Tendrían Que también Solo decir Chao, chao Nos vemos Gracias Gracias Chicos Gracias por votar Y por creer en mis mentiras Nos vemos Bye Eso es lo que va a pasar Y nosotros aquí Con todo Con todo el relajo Que dejó haciendo Ahora tratar Si es que llega un gobierno Sea consciente Tratar de Solucionar la situación Lo único que está haciendo Novoa Con estas declaraciones Es dejando una interrogante Es dejando una interrogante Para Los gobiernos Internacionales Así como yo me lo pregunto Ellos también se lo van a estar preguntando Y Piensa que son Son idiotas Que no se van a dar cuenta O Cualquiera Lo puede interpretar Que viene Un insulto Directamente A ser Cualquiera Sea político Sea Sea De organismos Internacionales Sea cualquiera Que ahora está contra él Se lo va a tomar A personal Porque no dice Directamente A quien se refiere Por favor Señores O sea Él piensa que las palabras No tienen peso No tienen No tienen consecuencias Es una situación Muy Muy delicada Entonces Cada vez que Daniel Novoa Ahora está Hablando La boca Nos está metiendo Más en problemas Y hay que tener Mucho cuidado Señores Con este tipo De declaraciones Porque El día de mañana Si nos votan Sanciones Y nos dicen Es que Las declaraciones De Daniel Novoa Son bastante negativas A él no le va a afectar Al final del día Lo que nos vamos a quedar Afectados Es todo el país Entonces ¿Qué opinan amigos? No se olviden De suscribirse a nuestro canal Y nos vemos en la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!